porque vamos a platicar con María de los Ángeles, Fromou Rangel. Ella es titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Bienvenida, María de los Ángeles. ¿Cómo estás? Gracias, Lucero. Con la abogada Anel Pineda, que es Coordinadora de Servicios Previos al Juicio del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Anel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creo que para las siguientes presentaciones vamos a hacer más breves sus cargos. Y vamos a platicar con Fernanda Dorantes. ¿Cómo estás, Fernanda? Que ella es directora jurídica de Reinserta un Mexicano. Les decía que, en mi percepción, una de las grandes fallas que ha tenido el gobierno mexicano para implementar sus cambios, iniciativas y demás, es que ha tenido una gran laguna de comunicación. La gente está llena de confusiones en cuanto a cualquier medida gubernamental. Que si va a haber tal cosa, empiezan a correr rumores, las redes sociales llenan de chismes, de desinformación. Y parecería que su estructura de comunicación y de información no atina a que entendamos lo que nos están queriendo decir. Y probablemente, si quieres empezamos contigo, Fernanda, Fernanda Dorantes. Entonces, probablemente ese sea un problema con el nuevo sistema de justicia penal. Absolutamente es un problema porque quien se entendería que es parte de, ahora sí que de los beneficiarios directos, ¿no? De la implementación de la reforma, que es la propia gente que está sometida a un proceso penal o que hoy por hoy vive una pena privativa de la libertad. O sea, vaya, tú llegas a un reclusorio en cualquier lugar, llámese Distrito Federal, llámese Estado de México, llámese el norte del país. Y lo primero que te dicen es, oiga abogada, ¿es cierto que ya con la reforma ya vamos a poder salir? Bueno, ¿cuál es tu delito? ¿Ya estás sentenciada? Sí, yo ya estoy sentenciada, traigo 90 años por el delito de secuestro. Pero ya todas, toda la población se jura que con las reformas, porque así te lo dicen, es que con las reformas ya vamos a poder salir. Entonces, es parte de esta desinformación, ¿no? No se está haciendo claro ni siquiera con la persona, con el sector poblacional, que será el beneficiario directo y actor fundamental de este nuevo sistema de justicia penal. Emilio Valles Vizvio. Bueno, a mí, yo creo que esta parte también radica, decías tú, Lu, y le quisiera preguntar a Mariela Zonas Promo, esto. Pero estos cambios que se han dado dentro del sistema de justicia penal, con las reformas, con las nuevas, también es un asunto de la desconfianza, no solamente de comunicación, sino que a lo largo de muchos años nos hemos enfrentado a un sistema lento, a un sistema injusto, a un sistema con mucha corrupción, a un sistema que de alguna manera no nos da confianza. No solamente en la cuestión penal, lo vemos en educación, lo vemos también en el asunto de la reforma energética, en fin. Pero, ¿cómo desmantelamos todo un sistema viejo para llegar a un sistema nuevo? Han pasado ocho años desde que esta reforma se aprobó constitucionalmente y a partir de ahí se modificaron muchos ordenamientos, se trabajó con capacitación, se generaron las instalaciones adecuadas, se llevaron a cabo toda la reingeniería de cómo debería funcionar en cada una de las dependencias que tienen que ver. Y esto no tiene que ver solo con la gente que está en las cárceles, esto tiene que ver con cualquier persona que entre en contacto con un hecho delictivo, víctima o la persona que se le acuse. A ambos hoy se les pone una nueva visión de la justicia que tiene que ver con procedimientos mucho más acelerados, porque hay una posibilidad de aquellos delitos no graves, que los puedas negociar, que los puedas ver desde una perspectiva mucho más humana, para que esa persona no ingrese a un centro penitenciario. Es una parte en la que podemos encontrar mecanismos que ayuden a la sociedad a seguir su proceso en libertad, a sí cumplir la ley y a reinsertarse adecuadamente. Lo cierto es que esto es un trabajo de ocho largos años, que incluso deviene de un esfuerzo muy grande en los últimos tres años y medio, donde se inyectaron miles de millones de pesos para buscar que se cumpliera cada extremo de esta ley. Es un cambio cultural al 180 grados, en donde los mexicanos tenemos que entender claramente que la justicia ahora se mira con otros ojos para nuestro beneficio. ¿Y cuál es esta? Denuncias que incluso la puedo hacer con un policía. La puedo llevar a cabo en un procedimiento que en lugar de durarme años, me va a durar días, horas. Un ejemplo muy claro, hace poco tuvimos incluso la orden de un cateo por vía telefónica, o tuvimos un asunto de una mujer que fue desaparecida, se investigó inmediatamente, se encontró que su esposo era quien la había matado y en consecuencia en seis días se sentenció al esposo que la mató. Son las cosas que hoy estamos viviendo ya como hechos muy cercanos a la sociedad que nos están afectando y que también nos están beneficiando para poder tener otro sentido de la justicia. También entiendo en esto, además de la falla de comunicación, el problema del prejuicio y de la falta de confianza y la falta de creer que la corrupción ha llevado a que digamos, no, esto no va a funcionar, otra vez va a volver a haber el problema de la corrupción, el cochupo, el ministerio público que se deja comprar, etc. Pero yo les voy a dejar esto en el aire porque nos tenemos que ir a una pausa, porque la productora ya ahorita me hizo cara de que nos tenemos que ir a una pausa. Entonces estamos platicando con María de los Ángeles, Romo Brangel, abogada Anel Pineda, Fernanda Dorantes, perdón que no de todos sus cargos, pero el tiempo aquí es oro, y estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal. Este cambio profundo del sistema de justicia, de la ejecución de la justicia en nuestro país, tiene creo, estarán de acuerdo conmigo, este gran fantasma que superar. ¿Cómo ven? Sí, es un tema yo creo que tenemos que ir conociendo muy de cerca e ir entendiendo como ciudadanos, porque a veces no nos damos cuenta hasta que no lo vivimos, hasta que no estamos ahí y tenemos una experiencia que puede ser positiva o a lo mejor puede ser diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces tenemos que trabajar en coordinación todos para poder lograr que esto tenga un resultado positivo ciudadanos y autoridades, porque si yo no voy y denuncio y no vivo esto, pues seguramente nunca me voy a dar cuenta de lo que sucedió, que ahora ya tengo un asesor jurídico de víctimas, que ahora los procedimientos son mucho más cortos, o cuando soy una persona que estoy privada de mi libertad, pues que tengo una serie de beneficios ahora para reinsertarme, o incluso cuando soy acusado de un delito inmediatamente, pues el juez va a calificar si me detuvieron legalmente y si me detuvieron legalmente, entonces va a iniciar mi proceso de manera inmediata. Y esto va a usarse pues en 48, 72 horas. Son aspectos que anteriormente los procesos duraban años y años y años. Hoy son procedimientos tasados legalmente para cumplir plazos. Abogada Anel Pineda, ¿qué es esto del proyecto Projusticia? El proyecto Projusticia es un proyecto de cooperación internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y pues básicamente es un proyecto implementado por mexicanos que estamos trabajando precisamente para la reforma, para instrumentar esta reforma colaborando con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados para asegurarnos de que esta reforma precisamente cumpla con todo lo necesario para hacerse realidad, ¿no? Más allá del tema de comunicación, que me parece que es importante comunicar a la sociedad pues todos los beneficios de la reforma, también generar mecanismos, procedimientos claros de cómo es que la reforma va a dar los resultados que está buscando, ¿no? La reforma dice, de ahora en adelante todas las personas las vamos a considerar inocentes hasta que no haya pruebas y una investigación objetiva que nos diga lo contrario, ¿no? Y por otro lado tenemos víctimas que también tienen que estar seguras durante todo el procedimiento. El punto es el cómo, la ley dice eso, el punto es cómo vamos a hacer que la ley, digamos, surta los efectos en la realidad en el día a día, ¿no? Sin que sea, exacto, sin que sea un dogma de fe, ¿no? Sino que veamos resultados reales y mecanismos efectivos para lograrlo. Y básicamente, de hecho, uno de los mecanismos que creo yo que se han implementado en general en México son las unidades de medidas cautelares, que precisamente lo que buscan es equilibrar esos dos derechos entre sí el derecho que tenemos todos a ser tratados como inocentes y a que no nos vayamos a prisión como primera alternativa para que mientras investiga si somos responsables o no. Pero a la vez que la libertad de las personas tampoco implica un riesgo para nadie, ¿no? Ni para la comunidad ni para la víctima. Y las unidades de medidas cautelares son estos instrumentos que generó el Estado en la realidad para asegurarse de que las personas que estén en libertad realmente estén en libertad sin que impliquen un riesgo para nadie. Y si implican un riesgo, bueno, la prisión será en la medida que sea la adecuada. El punto es que la medida que se imponga para asegurarnos de que esa persona que apenas estamos investigando es irresponsable o no, comparezca cuando el juez lo llame, por ejemplo, que no se vaya o que no amedrente o pueda lesionar a la víctima mientras está investigando su responsabilidad o no o que la víctima se sienta temerosa y no quiera comparecer incluso en el juicio. Bueno, estas unidades lo que van a hacer es analizar los riesgos que esta persona implica tanto para la víctima como para la comunidad y como para la investigación del delito, ¿no? Pero además va a generar mecanismos de supervisión. Si la persona está en libertad, lo que van a hacer es vigilar la libertad asegurándose de que efectivamente si existe un riesgo, ese riesgo no se cumpla. Sí, sí, se creó una institución completamente nueva con procedimientos nuevos, con protocolos muy claros para asegurarnos de que esa realidad que pide la ley, de que seas tratado como inocente pero que la víctima continúe con sus derechos y que no se vea lesionada, lo hagamos realidad con instrumentos y con procedimientos y con autoridades responsables de eso, ¿no? Emilio Valles. Fernanda iba a comentar algo. Claro, bueno, nosotros trabajamos desde la parte de sociedad civil y justamente creo que ese es el clamor ante las instituciones, ¿no? Reinserta a un mexicano. Reinserta a un mexicano, así es. Trabajamos cuestiones específicas de materia penitenciaria que, por supuesto, van de la mano con cuestiones de impartición de justicia penal. Justamente ese es el clamor, que lo que hay en la ley, que indudablemente quedó y tras todos estos cambios y todo este trabajo que María de los Ángeles comentaba, pues por supuesto que quedó una ley muy bien hecha con intervención de expertos y de personas que son eminencia en el tema y con la experiencia de otros países, pero creo que aquí todo se circunscribe a una cosa, a que sea tangible y de que esa ley, que eso, que quedó tan bien hecho, que verdaderamente se vea reflejado, ¿no? En la persona, en la persona número 1500 y algo que esté en el interior del penal femenil de Santa Marta Catitla. Vemos en realidad que eso, entendemos que va empezando, va entrando en vigor, pero también vemos que eso no pasa y que son problemas inherentes también al viejo sistema y que no encontramos la parte propositiva en este nuevo sistema penal que resuelva todos estos conflictos, llámese corrupción, o sea, son cuestiones ya inherentes, cuestiones subjetivas, cuestiones del operador jurídico que necesita arrancarse ese chip y que quizá la reforma penal por sí misma no lo va a lograr, sino que tiene que ir acompañada de mecanismos internos de regulación. Actuación del Ministerio Público, carencias de los defensores, ¿no? Está muy padre que ahora existan abogados victimales, pero por favor, ¿qué estamos haciendo con nuestros defensores? Hay carencia en número y carencia en capacitación y carencia en conocimientos. Me resulta a mí verdaderamente preocupante, dado que trabajamos con el tema de personas inocentes en reclusión y, vaya, hacemos entrevistas de selección en donde nos metemos a los expedientes y a los procesos de muchísimos casos. Y es preocupante que si los defensores de oficio, los defensores públicos, trabajando con un sistema que llevaba desde la época de la Revolución funcionando como tal en México, tenían todas estas carencias y perdían el 95% de sus casos, ¿qué nos espera ahora con la implementación de un nuevo sistema? No quiero, vaya, ¿qué le espera a la gente que está sometida a proceso, no? Regreso al tema del norte del país, en donde las personas están en prisión preventiva o en un determinado municipio y su proceso se está llevando en otro municipio que está a tres horas de distancia. Es gente que ha visto una sola vez, en la audiencia inicial, ya sea del sistema anterior o del nuevo sistema, que ha visto una sola vez a su defensor y de ello fue a pierde en contacto. Hacemos el comparativo, si en la Ciudad de México, siendo que los juzgados se encuentran al lado, físicamente en el edificio, de al lado del centro de reclusión, no van y la queja es recurrente en que no ven a sus defensores y de que lo piden en el centro de reclusión y es que ya no puedo ir, es que mi asunto, tu asunto ya no está en mis manos porque ya se fue a la sala, ¿no? No van, ahora imagínate cuando se confluyen todas estas cuestiones de la distancia y entonces la complicación de que se traslade de un lado a otro, son estas partes que creo que sí sea tangible y que estos beneficios que reporta verdaderamente se vean aplicados a la gente que está siendo partícipe de un proceso. Sí, déjame decirte, yo creo que hay que aclararle mucho a la gente lo que es el sistema que veníamos viviendo y lo que tenemos a partir del 18 de junio de este año, son cosas muy distintas, esto que mencionas verdaderamente a mí me preocupa porque el nuevo sistema es una de las cosas que ha garantizado que esté siempre presente todas las partes, el defensor, el ministerio público, el asistente jurídico a víctimas o el juez, todo es público, todo es videograbado y en todo momento está presente todas las partes, se fortalecieron las defensorías, se les capacitaron, hoy los defensores son los mejores capacitados, los públicos, para los asuntos del nuevo sistema de justicia penal. ¿Con uno federal? No, no, en las dos, en los dos y tú puedes ver que en más del 95% de los asuntos se llevan con defensoría pública porque muy pocos abogados particulares están siendo o están capacitados ya para llevar estos asuntos y además si el juez observa que un defensor no tiene el conocimiento, no conoce el caso, no pudo en su momento participar activamente en el procedimiento, tiene la obligación de retirar a ese defensor del asunto y poner un defensor que pueda conocer verdaderamente el asunto y defenderlo. Es una de las grandes garantías y diferencias que tenemos de este proceso. Pero yo quisiera entonces imaginarme, tratando de ser realista, en un lugar, eso es lo ideal lo que estás diciendo y entiendo que es lo que se está practicando, pero en un lugar alejado de una capital, de una ciudad, en donde hay una población de 1500 habitantes, en donde probablemente el hacer llegar toda esta maquinaria ha sido más difícil, si cabe la posibilidad de que siga sucediendo. No, en absoluto, porque automáticamente habría un amparo y automáticamente ese amparo se ganaría. ¿Pero quién ejerce esos medios de defensa? A ver, una pregunta. Cualquier juez que no haga un uso de que vea que absolutamente no se están cumpliendo con estos principios, que son principios fundamentales, automáticamente se lleva a cabo. Y me voy a cuestiones prácticas. Hay ya encuestas realizadas por organizaciones sociales que están midiendo esto y están comprobando que en el 100% de los casos está presente su defensor. El propio actor real de la película, el presunto culpable, él ha declarado. Esto sí es un procedimiento justo. Lo fue a ver, lo ha visto y está en todo el país vigente. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Elio propone algo interesante, no visto desde la perspectiva de que me robaron, sino de que me están acusando. De que me acusen de algo. Eso es lo que yo creo que todos tenemos pavor. Como dices tú, no voy caminando por la calle, traigo una capucha, me vio raro el policía y decreta que yo me parezco a perengano. ¿Cuál es el proceso? Yéndonos lo más breve y práctico posible. Lo que va a pasar es que, o lo que debe pasar es que el policía te va a detener y te tiene que poner a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. De manera inmediata eso quiere decir en el único tiempo necesario que se requiera para llegar al Ministerio Público más cercano. Vas a llegar al Ministerio Público y una de las primeras cosas que deben suceder es que tu abogado defensor, ya sea uno que tú hayas nombrado o uno que esté designado por la Defensoría Pública, debe tener una entrevista contigo. Primero para preguntarte cómo ocurrió la detención, qué fue lo que pasó, saber tu nombre y por otro lado hacerte saber y avisarte, que también lo tuvo que hacer también la policía, que tienes derecho a avisar a alguien de tu detención porque no puedes estar incomunicado. Después de eso, lo que va a pasar es que va a llegar otra persona que va a ser un evaluador de riesgos. Y un evaluador de riesgos que lo que va a hacer es entrevistarte y recabar información sobre ti para saber todo acerca de ti, de dónde vives, dónde trabajas, dónde has trabajado antes, dónde has vivido antes, a quién te conoce, quién puede hablar de ti, para poder recabar esta información y poder avisarle a las partes. Esta persona fue detenida, las razones por las que fue detenida las está investigando el Ministerio Público, el Defensor ya se está preparando porque ya habló contigo y ya sabe qué es lo que va a ocurrir y el Ministerio Público y el Defensor van a decir, bueno, el Ministerio Público precisamente va a decidir si es necesario llevarte ante un juez. O bien, si no es necesario llevarte ante un juez y ya sea en ese momento ponerte en libertad o tratar de solucionar el problema con cualquier otro mecanismo que lo resuelva de raíz. ¿Eso cuánto tiempo dura? O sea, desde el momento que detienen hasta donde te presentan un juez, ¿cuántas horas estamos hablando? Estamos hablando de máximo 48 horas. Y entonces, suponiendo que el Ministerio Público decidiera que tienes que ser llevado ante un juez, lo importante y lo que debes de saber es que vas a estar en vivo ante un juez. El juez va a estar ahí, tu defensor va a estar a tu lado, el Ministerio Público también va a estar ahí y luego ellos van a tener la información que recabó ese evaluador cuando te entrevisto mientras estabas detenido. Ellos van a tener esa información ya verificada y analizada para poder tomar la decisión yo creo que más importante que va a tomar el juez en ese primer momento cuando llegas frente a él. Es, si te vas a quedar en el procedimiento para que se investigue si eres responsable o no de lo que sea que se te acuse, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en libertad o lo vas a hacer en prisión? Y esa información que recabó el evaluador va a ser el punto de análisis y de discusión para saber si vas a estar en libertad o no. ¿Y ahí es donde entra el amparo? Y ahí es donde entra la decisión del juez de las medidas cautelares, ¿no? Medidas que te cuidan el proceso. Son medidas de cautela para cuidar el procedimiento, cuidar a la víctima, asegurarnos que esta persona enfrente realmente el proceso y no se vaya, ¿no? Y lo que va a pasar es eso, el juez enfrente de ti y tú con todas las posibilidades de también levantar la mano y decirle al juez, oiga, no estoy entendiendo esto o nadie me dijo qué derechos tenía. Tienes toda la oportunidad de hablar porque la audiencia es, primero es oral, ¿no? Y segunda también es pública y eso también permite esta contraloría social que todos necesitamos, el estar ahí y el poder ver que realmente ahí está el juez, ¿no? Y que realmente hay un defensor que está preparado y que tú tengas la certeza de que no te están juzgando en lo oscurito, ¿no? María de los Ángeles. Eso es lo que va a pasar. Yo creo que agregaría dos cosas más en esto que son derechos importantes. Uno de ellos, el policía tiene que hacer un informe policial homologado. Este es un informe, es una serie de elementos que primero, ¿a quién lo detuvo? ¿Por qué lo detuvo? ¿Cómo lo detuvo? ¿En qué parte lo detuvo? ¿Cómo lo llevó? Todos estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque el juez va a valorar si el tiempo de la detención es legal o ilegal, si la forma en cómo se detuvieron fue legal o ilegal y si sabe sus derechos de esta persona desde el mismo momento de la detención. Se le tienen que leer sus derechos. Eso es bien importante. Saber que tiene derecho a hacer una llamada, saber que tiene derecho a que tiene un abogado, saber que puede aportar pruebas para él poder defenderse. A lo mejor dice, pues yo no soy, mira, aquí está mi credencial de elector, yo, esta es mi familia, todos los elementos. Además, el Ministerio Público al momento de hacer la acusación tiene que llevar los elementos de convicción para decir que efectivamente esa persona es la que cometió un hecho ilícito. Si no hay esos elementos, el juez va a decirle, no hay delito, no hay procedimiento que inicie, y por lo tanto, vayas a su casa y en ese mismo momento. Desgraciadamente, el tiempo ya se nos vino encima, pero creo que el tema da para otro programa que seguramente se organizará aquí con nuestra producción, Emilio. Y porque la gente ahora tiene muchas dudas en torno a la defensa de las víctimas y a todo esto de que Derechos Humanos de repente trabaja mucho del lado del malo del cuento, por decirlo de una forma muy coloquial. Le damos las gracias a María de los Ángeles, formó un rangel titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Gracias, María de los Ángeles. Gracias a ustedes. A la abogada Anel Pineda del Proyecto Projusticia. Gracias. Gracias. Y a Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta Un Mexicano. Muchas gracias. Muy complejo tema que no se puede tratar en 40 minutos. Probablemente en unos 40 días, Emilio. Emilio, muchas gracias. Gracias, gracias a todos y gracias por acompañarnos. Ojalá tengamos una segunda mesa, de verdad, para hablar. De todas las que quedan muchas preguntas.